Música Tampoco yo estaba ahí, solamente somos vecinos de ella, tú sabes, estamos aquí ayudando a lo que más se acuerda, tú sabes. Eso fue en La Peña, distrito municipal La Peña, que pasó eso. ¿Han tenido problemas ellos anteriormente? No, no, ellos nunca, ni yo conocí a esos muchachos tampoco. Lo que contienen en problemas era por la mujer que no quería que se la miraban y tuvo problemas porque se la miraban. También cuando fue la policía llegó, vino y también se tiroteó con la policía también. ¿Qué saben? ¿Y le dijo con la usted? ¿Usted tiene la foto? ¿Eh? No, no, yo no la conocía. No, como ya estaba ahí, parece que se, no sé. Estaba sentado en la salida. ¿El oso? Sí, el oso, el hombre, como que nadie quería que le miraran a la mujer, pero él la tiene que dejar en la casa porque es que va a un sitio público, todo el mundo mira a todo el mundo. Música